Comenzando a probar el servicio de New en la velocidad y ahorita tenemos una subida de 5 megas y 5 de descarga con los 20 GB gratis que trae el modem de New Hogar por una semana. Luego voy a comprar los 249 pesos de internet y vamos a seguir viendo que tanta velocidad nos sigue dando si nos deja siempre la descarga de a 5 megas y 5 de subida o hace lo mismo que vai que me daba 5 de descarga y 1 de subida. Si New me llega a dar, me sigue respetando los 5 de descarga y los 5 de subida es mucho más mejor entonces que el de vai en cuestión de velocidad y también es más económico. Porque el bike te da creo que 120 GB o 130 GB por 229 pesos. Ahorita checo aquí ahorita en el internet. Estoy checando ahorita. Da 120 GB por 329. Mira. Ahí está, ahí está. 120 GB por 329. Y New nos está dando 110 GB por 250. Así es que si son 10 GB menos pero la diferencia de dinero es bastante. Bueno, yo creo que es bastante. Ahí estamos viendo la prueba de la subida de internet del New con el plan de 250. Primero vamos a poner el de 250 y luego vamos a poner el de 409 que según New nos va a dar 10 de descarga y 10 de subida. Quiero que veas la velocidad. Ahí está, ya está, ya se subió. Si tuviera el del bike a un mega estuviera tardado una eternidad. Vamos a ver cuánto nos ahorramos con New. Ojo que yo no distribuyo New, a mí no me están pagando por esto. Yo solo uso el servicio porque yo uso mucho el internet. Mira, pero por ejemplo yo en el bike yo no colocaba el de 120 GB por 329. Yo colocaba 89 pesos por 30 GB. Y al mes, mira, 89 por 4 semanas son 356. Ajá, entonces 30 por 4 son 120 GB. Da lo mismo. Ajá, entonces mira. Que el New por 249 me da 110 GB. O sea, 10 GB es la diferencia, pero en dinero veamos cuánto es. 89 por 4, 356. 356 le restamos lo que vale el New, que son 110 GB por un mes. Nos ahorramos 107 pesos. Así es que es mucho, es bastante. Los GB, la única diferencia es que son 10 GB menos. Pero pues no es tanto a comparación de lo que es el dinero. Y más yo que recargo dos veces por mes. O sea, me ahorraría 214. Así es que esa es la comparación del modem. Mira, aquí lo tengo. Aquí lo tengo funcionando. Y este era el del bike que yo tenía. Y aquí tengo el de el New. Funcionando. Conectado a la laptop. Ahí está. Así es que, pues voy a seguir subiendo más videos sobre el test de este servicio de New. y este juego. Y aquí hay un poco de tiempo que se puede usar más vinculado del dietro de la oatmeal. Y aquí tenemos, mira, ya está, ya está. Y también hay un poco de tiempo que se puede usar las grietas a la trupe que se puede usar. De acuerdo. Y luego te voy a hacer el resto de estos Torros.